¿Qué tal, Masturbanda? Bienvenidos una vez más a otro video de Genshin Impact Y el día de hoy vamos a rushearnos el evento de... No sé ni cómo se llama, es algo de los sabios, ¿no? La gran ceremonia de la erudición, ¿vale? Espérate, ¿tengo el volumen bien? Ah, no, ya sé qué es lo que falta, que se escucha muy... Muy bajo, pero es porque tengo el audio aquí, bajito Vale, ahora sí se debería de escuchar, deberían de escucharlo bien, gente Vale, todavía queda tiempo para el evento Pero... Tengo mala suerte con los eventos yo, cabrón Todavía queda tiempo para el evento, o sea, quedan cinco días En teoría lo estoy haciendo a tiempo Pero ¿qué pasa? Que para cuando estén viendo ya esto, la gente que está en YouTube Yo estaré de viaje, estaré en la playa Y no me va a dar tiempo de acabarlo Si no empiezo ahora mismo O sea, me voy mañana en la noche de viaje Así que tengo que acabar esto hoy mismo Para que no se pierda la historia y todo eso Así que lo vamos a hacer ahorita Así que, una vez más, me rusheo un evento ¡Bravo! ¡Felicidades! El Fenrir lo hizo otra vez Bueno, gente Ya habíamos avanzado en el último episodio, ¿no? Parece que si no he encontrado el primer agilóptero Dirígete al lugar de los acontecimientos para presenciarlos Sí, en el capítulo anterior ya habíamos empezado Y habíamos visto que iba a haber como una especie de competición De los eruditos para ver quién es el más vergas y el más listo Y cosas de ese estilo Y si no se había metido a la competencia Porque uno de los premios era una de estas cartas mamaloncísimas del Magic Así que, vamos para allá Hay que ir a... a acá Te vas a convertir en tiburón Así es, amigos míos Me voy a convertir en un... En un atlantiano Y apareció el Don Sombrero Ah, sí, cierto Y apareció Don Sombrero Que ahora es como se llama Vale, amigos míos Dice que por aquí abajo O sea, me lanzo así Ah, vale, está acá ¡Aguante! ¡No me corten! Vale Sí, no Al fin te encontramos ¿Y... ¿Eso es un agilóptero? Es como diferente, ¿no? ¿Por qué le gira la cola, tú? ¿Qué le pasa? Quietas No se muevan Lo atrapó ¿Sí, no? ¿Qué te pasa? No es la mariposa que estaba buscando Es... Ah, vale Por fin llego Escuché que atrapaste un agilóptero ¿Puedes decirme cómo son? No va a ser eso, ¿verdad? Un momento ¿No es este el señuelo mecánico Que solté antes? ¿No deberías estar atrapando agilópteros En vez de esto? ¡Espera! Espera, ¿viste de otra forma? ¿Viste de otra forma? ¿Significa que el señuelo es lo suficientemente convincente para engañar a Sino? ¿Eso fue lo que soltaste? ¿Es un señuelo? Así es Antes cuando trabajaba en un proyecto de diseño de interiores Me daba la impresión de que las flores artificiales de los muros eran muy monótonas Así que instalé algunas mariposas mecánicas para darles un toque Oye, no está mal, ¿eh? Son mariposas decorativas, pero que se mueven realmente O sea, hay ya falsas, pero que se muevan, no Espérate, vos Esa idea mía, o Creo que no tengo suficiente luz Igual y Ahí Sí, ahí como que Como que me ve un tanto Obscuro Así es Ah, vale Consulté a doña Farusan para darles un diseño más pequeño y veas Hace no mucho, recogimos a las mariposas artificiales y las soltamos por la ciudad ¿Por qué harían algo así? ¿Hace falta que lo preguntes? Las jóvenes de ahora deberían salir de la casa más a menudo ¡Maldita generación de cristal! ¿Nunca han notado tiras de papil? ¿Tiras de papel? ¿A un palo de bambú para agitarlo en un campo de flores y atraer mariposas? ¿Eso atrae mariposas? No, nunca Espera ¿Están diciendo que...? Exactamente, las mariposas de la ciudad creerán que las mariposas mecánicas son de las suyas y las seguirán Seguimos capturando y liberando las mariposas mecánicas ¿Qué es un personaje que en realidad tiene más de 500 años? ¿Cómo se las gastan los de Genshin Impact? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparentemente Don Vergas estaba pillado el nombre Por eso se puso Don Sombrero efectivamente Naturalmente Naturalmente este jovencito de aquí se lleva un poco del crédito por hacer una mariposa mecánica tan convincente Parece que la facultad Shareward no está tan en decadencia como creí en los últimos años Al menos los métodos de enseñanza siguen intactos Solo hice lo mejor que se me da La idea fue suya, Doña Faru-san No, hace falta que seas tan modesto En cuanto capturamos todas las mariposas, le repartiremos las puntas de esta ronda Mira, ahí vienen unos señuelos Un momento, esa imaginación ha regresado solo No hay ni una sola mariposa, parece que tu plan se ha torcido un poco Parece que la competición continúa Iré a buscar a otro lado ¡Qué extraño! ¿Acaso hubo algo que ya te desvió su atención? No sé, no creo que las mariposas sigan a otras mariposas mecánicas Solo porque parecen mariposas Yo creo que debe tener más con el hecho de que sueltan alguna especie de feromona o algo Que las atrae Eh... ¡Gobencito, acompáñame! ¡Vayamos a la dirección en la que vino el señor! ¡Iremos con ustedes! ¿Y Sino se queda por ahí? Así se queda De poder leer la mente a Sino Espérate ¿Qué pasa si hablo con Sino? Igual ahí me dice algo ¿Cómo es posible que no fuese real? Hola, a perseguir mariposas ¿Esto es el Hogwarts Legacy? ¿No? En el... Ah, en el Hogwarts Legacy ya perseguimos mariposas ¿Verdad? Coincidencia, no lo creo Genshin Impact Copiándose de Hogwarts Legacy No aprendieron, eh Primero se copiaron del Breath of the Wild Y ahora de Hogwarts Hubiera usado una linterna Mínimo hubiese atraído una polilla Por lo menos Yo creo que lo suyo es atraer Eh... Buscar en las flores Porque es lo que atrae a las mariposas normalmente Y no mames ¿Hasta dónde fueron los cabrones? Oh, mira, ahí hay mariposas ¡Oh, hay un chingo! Pero bueno Eh, Faru-san, Kabi ¿Por qué se detienen? Así que eres el muchacho De la facultad de Amurta ¡Tignari, míralo! Ah, puso un incienso, ¿ves? Tenía que ver más con el aroma Fascinante ¿No les pareció? Las mariposas se han reunido aquí Gracias a un incienso Especial que utilice ¿Cuánto a que va a terminar Ganando Tignari La carta que quiere Sino Y se la va a terminar Regalando él? Porque son novios Bueno, esposos Marido y mujer O marido y marido O tal vez mujer y mujer No lo sé Fascinante ¿No les parece? Las mariposas se han reunido aquí Gracias a un incienso especial Que utilicé He agregado tres tipos Distintos de miel Al olerlo Las mariposas se han reunido A mi alrededor Usé orina Mi propia orina Las mariposas deben tener Un olfato muy agudo Aunque Ahora que lo pienso Las mariposas tienen nariz Nunca lo he visto No, no tiene nariz No seas imbécil Timmy Por favor No digas estupideces ¿Sabes qué? Si no tienes nada mejor que hacer Ve a Ve a molestar a alguien más Oh Además Su vista no es demasiado buena Sin embargo Pueden distinguir los olores Por medio de sus antenas Tienen un sentido del olfato Increíblemente desarrollado Por lo que pueden detectar El aroma de las flores A grandes distancias Ven, se los dije Júntense con el Fenrir Él sí les soba Se llama Jugo Ya veo Una vez tuve una mariposa De Me puse como voz de señora Ya veo Una vez tuve una mariposa De mascota Recuerdo que recogí Flores silvestres Y las puse en su caja Pero no se comió ni una Y se murió Es normal Criar mariposas No es difícil Pero Hay muchos factores Que debes tener en cuenta Chamaco pendejo Una temperatura adecuada Aire suficiente Un espacio amplio Además Debes asegurarte De que La comida que escojas Sea de su gusto Pero lo más importante Es que debes contener Tu curiosidad Y dejarlas en paz Mientras están descansando O de lo contrario Se podrían estresar Son de la generación De cristal No aguantan nada Les da ansiedad Oh, lo siento En aquel entonces Me gustaba tocar sus alas Mientras me tocaba Ok, ahora sí Ya lárgate Los humanos Tienden a criar animales Para su propio deleite Pero no todos los animales Son adecuados para ello Cuidar de un ser vivo Requiere de mucho esfuerzo Y de conocimientos previos No basta Solo con actuar Sabes mucho Yo también tengo una pregunta Acabo de comprar Un escarabajo dorado Pero casi no se mueve De hecho No se mueve nada ¿Sabes a qué se debe? Quiero criar un pájaro crepuscular ¿Qué cosas debería tener en cuenta? Y así amigos míos Es como se fomentó La caza clandestina Y el tener animales exóticos Como mascotas Lo cual Jodió el ecosistema de Sumeru Y todo se fue a la mierda Y muchas especies Ahora están en peligro de extinción Bravo Bien hecho Admins ¿Puedo tener un caracal Patilludo de mascota? La cara Por lo que veo Tienen muchas preguntas Y todas y cada una de ellas Son preguntas muy estúpidas Así que no contestaré ninguna Estoy participando En el campeonato interescolar Así que no puedo responderle Es uno a una Les propongo esto ¿Qué tal si todos van Y chingan a su madre Y me dejan en paz? El próximo mes Habrá una ponencia Sobre biología En la villa Gandharva En la que compartiré Información interesante Sobre los seres vivos Ah, sí, cierto Que nada más Se metió para promocionar Su 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 conferencia Si les interesa Pueden asistir Si tienen alguna pregunta Pueden prepararla Con antelación Y trataré De responderla Al terminar ¡Qué bien! ¡Allí estaré! Y por supuesto Intenten hacer Preguntas más razonables No pendejadas Como Quisiera tener Un caracal patilludo Ah, de hecho Así lo dice Por ejemplo Crear un caracal patilludo Depende principalmente De si puedes vencerlo O no En una pelea Parece que la ponencia De Tignari Será todo un éxito Ah, no No me di cuenta De que me quedé Escuchando Durante tanto tiempo Como era de esperar Del maestro De 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 Justicia Su título De profesor Doña Faru-san He estado buscando Por los alrededores Parece que el incienso Ha atraído a todas Las mariposas De la zona Pero podemos evitar Esta zona Y probar a usar Los señuelos Más lejos Bien en marcha No podemos dejar Que esas mariposas Caigan en manos De otros Yo creo que Su plano va a funcionar Muy bien Parece que la competición Se está volviendo Muy reñida Vayamos a ver Cómo les va Los demás participantes Bueno Yo creo que De momento Tignari Lleva la delantera Ah, no puedo leer Sus mentes Y la de Tignari Tal vez Tampoco El olor Ha comenzado A desaparecer Creo que Tendré que Volver a rellenar De orina ¿Alguien trae agua? Hace más viento De lo que pensé El incienso No durará Observa La situación De otros Participantes Eh Laila Tal vez Vamos a ver A Laila Y al otro Vato Al Al Don Sombrero Estará Abajo Creo que Está abajo Laila ¿Dónde Verga Se metió Laila Cabrón Marca Que está Acá Pero Ah, vale Ahí está Ay, quería No quería ir Laila ¿Cómo te va? Me he buscado Me he buscado Durante un buen rato Pero Hasta ahora No he encontrado Ni un solo Agilóptero En lugar de eso Encontré Lo que parecen ser Mariposas mecánicas No tengo idea De dónde salieron Parece que los cacharros Difarusan y cabistan Por todas partes Seguiré buscando Pero me di cuenta De que el número De mariposas En la ciudad Ha disminuido Considerablemente Desde que comenzamos Quizás Es porque Los otros participantes Ya han pensado En sus propios Métodos De capturarlas Yo también Haré mi mejor Esfuerzo Se me hace muy Blesa de esta niña Esto es ¿Es posible? Un agilóptero ¿Qué suerte? ¿Va a terminar ganando Sin esforzarse La cabruna? Entonces Todo lo que tengo Que hacer es atraparlo ¿Cierto? Espera por favor ¡Ah! Se fue ¡Qué rápido es! ¿No dijo el Heisen Que era Ligeramente más rápido? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Tras ella! El localizador Ha sonado ¿Qué? Al parecer Alguien atrapó Un agilóptero ¿Para dónde vaya? Sigue Laila Venga Laila Atrápalo Espérate ¿Puedo tomar fotos? Ahí no está No, sí, sí ¡Ay! ¡Pobrecita! Spat, 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 spat No, Laila Por favor Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quiero tomar una foto Vale Parece que en esta Sí Lo va a atrapar No, fuck Quería tomar una foto No pude Valiendo verga Se me acaba de ocurrir Que también deberíamos Compararte Una caja de maquillaje Está bien No, en serio No creo que la vaya a usar ¿Qué tal unos pupilentes Para que los Para que tengas los ojos Del mismo color? Tal vez no Pero Nunca está de más ¿No crees? Vamos Confía en mí ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres? Por favor No se muevan Que no me mueva ¿Quién te envía? Va a querer que los va a atacar Ah, tiene la mariposa en la cabeza ¡Vete, ya! Tranquila Yo me encargo Ahora dime ¿Qué tramas? ¡No! ¡La atrapó! La cara de Laila ¿Es la foto que tomamos? Me imagino que sí Creo que está buscando esto Anda Tómalo ¿Una mariposa? ¿Se había posado en mi cabeza? Ah, ¿eres? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Laila? ¿Ella era de la academia también? ¿Es amiga tuya? Ah, debe ser la chica que mencionaste ¿Eh? ¿Se conoce? Ah, ha pasado mucho tiempo La primera vez que desperté de mi somnambulismo Terminé la de Aro ¿Qué no has cuidado de mí en aquel momento? Es verdad No tenía buena pinta Así que le ofrecí algo de comer No dejaba de hablar de temas complicados Sobre la divinación El cielo nocturno y las estrellas No entendía nada de nada Pero asomaba encantador Entonces ¿Aunque eres esta mariposa? ¿Por qué venías corriendo detrás de ella? No pienso quedármela Así que Si no la quieres La dejaré en libertad Solo dásela No es Solo dásela No es gran cosa Es increíble Es increíble Candace el agilóptero pasó volando a gran velocidad Pero lo atrapaste con los ojos cerrados Pues no me pareció que fuera tan rápido En realidad Estaba más preocupada Por no lastimarla Afortunadamente está inensa Perdón por lo Perdón por lo de antes Al ver que venías corriendo Pensé que te habían contratado Para deshacerte de nosotras O algo por el estilo Aunque Ahora que lo pienso Nunca he visto a un asesino desvelado Y con ojeras ¿Estás participando en la competición? ¿No dejes que eso te impida descansar bien? Lo tendré en cuenta Gracias Bien Nosotras seguiremos por nuestro camino Hasta la próxima Bien Acompañemos a Laila Llevar este agilóptero Regresa a la sede del evento Espera ¿Puedo ver que hacen los demás? Ah Tal vez dependiendo de Con quien elija ir Van a suceder ciertas cosas Igual si iba con el Don Sombrero Él iba a ser quien atrapara La mariposa No sabía Que bueno Creo que me gustó más Ver Ver esta cinemática Que al Que al Don Sombrero Que seguro iba a andar de De Sunder Parece que Ha vuelto el tercer competidor Con un agilóptero Con esto concluye la primera ronda No No llegó a tiempo Espero que mantengan Con la misma intensidad De la siguiente ronda Es todo Pueden irse Tus palabras finales Sonaron un poco ¿Cómo decirlo? Contundentes Tú también deberías Intentar hablar Con más determinación Te hará más libre Esperen ¿Quiénes fueron Los dos primeros Participantes en llegar? El primero fue Tignari El primero fue Tignari En cuanto al segundo lugar Aún está en proceso De deliberación ¿En proceso De deliberación? Ah, porque llegaron ellos juntos Oye, Arhaisen Tengo una idea Si el segundo lugar Obtiene dos puntos Podemos dividirlos Entre Doña Faru-san Y yo Tu imaginación es admirable He leído el manual Del campeonato De principio a fin Pero No he visto que exista tal regla Entonces podríamos incluirla ¿En serio crees Que puedo hacer algo así? Vamos No vas a obstruir Mi camino a la victoria ¿Cierto? Siéntete libre De enviar tu ingenua Ingenua propuesta Al comité organizador Deberían darte una respuesta Deberían darte una respuesta En tres días hábiles Y hoy es viernes Lo cual quiere decir Que no tendrás una respuesta Hasta el martes O con Muy mala suerte El miércoles Así es como Funciona la jurisdicción ¿Tres días hábiles? Será muy tarde Para entonces Tristemente Hasta para soñar Hay que invertir tiempo Ahora Palmo no entiende Los segundos En entregar el ágiloptero Fueron Kabe y Paru-san Pero según las reglas Solo una persona Puede obtener los puntos ¿Qué pusieron? Emputismo visible Alhaisen ¿Quién es esa guarda? ¿Quién está? Ya que llamaste Doña Ya que me llamaste Doña Y me pediste mi ayuda Con amabilidad Dejaré que te quedes Con los puntos No me gusta No me gusta que le digan Doña Porque en español Suena Como de anciana Me imagino que En japonés Ha de ser algo como Sensei O Senpai O algo por el estilo ¿No? Como una Eh Algo de Que le da Categoría De De un alto Mando Y lo tradujeron Al pasarlo al español Lo pusieron como Doña Como los médicos Que cuando es urgente Te dan turno En seis meses Y luego te lo suspenden Y por feriado O paro Si nos ha pasado Una vez Te pedimos consulta Para La Loli Y Primero Le cambiaron el día de consulta Fue antes de la pandemia ¿Vale? Le cambiaron el día de la consulta Y ya no Pues ya no fue ese día Después Eh Fuimos Y no sé qué pasó Con el doctor Que no fue No se presentó Así que se lo volvieron a cambiar Y para cuando se lo cambiaron Empezó la pandemia Así que Nos comimos una Big mierda Porque como empezó la pandemia Cancelaron todas las citas Pero lo bueno es que no urgía O sea No No era algo así como Es más Ya para cuando Tenía la cita La nueva cita Ya hasta se había curado De lo que sea que Que tuviera Eh No Si me quedara con los puntos Sería como quitarle créditos A su construcción Doña Faru-san Puede que no le importe Pero no me sentiría tranquilo Si lo hago No es para tanto La verdad Aunque quedan dos rondas más Perder una no es tan grave Ay me siento mal por Laila Pero Si tanto insistes Tengo una idea en mente Hagamos un sorteo Para ver quién se queda Con los dos puntos ¿Un sorteo? ¿Tienes algún problema con eso? No Nada Hagámoslo a su manera Bien Prepararé las paletas Para el sorteo Esperen aquí Ah papaletas Pam 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 Cabe sufre una rederrota Ay ¿Cómo es posible? Lo siento jovencito Pero esta vez La suerte estaba de mi lado No se preocupe Solo me quejo De mi mala suerte Ah Tal vez es porque Tal vez es por eso Que mi vida Está llena de infortunios Debo decir que estoy sorprendido De que alguien con tan mala suerte Haya aceptado decidir la victoria Por medio de un sorteo ¿Tú que sabes de eso? Yo solo Deja la rabieta para después Anota los puntos a nombre de Farusan Con esto Al fin podemos concluir la primera ronda La segunda ronda tendrá lugar en el desierto Trasladaremos el puesto de los comentaristas Al aldearu Veamos en la aldearu cuando Veamos en la aldearu cuando todo esté listo Ah Veámonos En la aldearu cuando todo esté listo Ahí anunciaré los detalles De la segunda ronda Mientras tanto Siéntanse libres de hacer lo que quieran Se empiezan a desnodar ahí Enfrente de todos He terminado mi jornada Así que adiós Oh mierda Se están desnudando Maldita sea Cuando dije que hicieran lo que quisieran No me refería a eso Pero está bien Me les uniré ya que Oye al Heisen No te desanimes Kabe Suspirar solo hará que se Que se escape tu buena suerte ¿Ah? ¿Es así como funciona? Entonces Respiraré hondo Tal vez así logre recuperar Toda la suerte que he perdido Se me olvidó mi asma No es para tanto Dos puntos No decidirán la victoria O derrota Ganaré la siguiente ronda Ya verán Date Date va yo Hola Charlie ¿Qué tal? Bienvenido En efecto Tuviste la mala suerte De ser hombre Buenas Hora de decir cosas racistas Efectivamente Así es Parece que Que has recuperado los anónimos Los ánimos jovencito Pero te advierto que Conozco el desierto Como la palma de mi mano Así que tendrás que emplearte A fondo Si no quieres volver a perder Tampoco es para Tampoco es la primera vez Que voy al desierto Estaré bien En fin Suficiente charla por hoy Iré a explorar la zona Entonces La clasificación actual Tecnari en primer lugar Faruzen en segundo Y Laira en tercero ¿Qué tal si tomamos un descanso Antes de la siguiente ronda A donde podemos ir? ¿Quién verga es esta? A la organizadora ¿No? Parece que andan un poco Un poco perdidas Si no saben por donde Comenzar a disfrutar El certamen escolar Les recomiendo Que hablen con la jefa ¿Tu jefa? ¿Quién es ella? ¿La conocimos? Pues se trata Nada más y nada menos Que De la comerciante Más famosa de Sumero La magnate San G.M.P. San G.M.B. ¿Quién verga es esa? ¿Va a ser La La Loli esta? ¿La Dayona 2? Ah, es Dori Así que es Dori En carne y hueso Mi jefa me envió Para informarles De que Las estará esperando En la puerta norte De la ciudad de Sumero No me esperaba Ver a Dori por aquí Busca a Dori En las afueras de la ciudad ¿Y por qué Es la organizadora? ¿Está desviando Recursos o algo así? ¿Es lavado de dinero Todo esto? Espera ¿Me puedo teletransportar? Así ¡Vaya, Paya! Pero si soy Fenrir y la pequeña Paimon Dori Dori ¿Viniste a participar En el certamen Escolar? Por supuesto La Quintita Deja de llegar A la ciudad de Sumero No hay mejor Oportunidad Para hacer negocios Esta es una de las entradas A la ciudad Y se encuentra Muy cerca De los puestos Del certamen Escolar Así que pasará Un mar de gente Por aquí Ya puede escuchar El tinio De las moras Que tienen Mis bolsillos Y bien Hay algo Que quieran comprar Tengo todo lo que necesito Todo lo que necesito A un precio Razonable Su cara De Palmon Entonces ¿Tienes comida? Estamos celebrando El certamen Escolar Y lo único En lo que piensas Es en comida Quiero decir Por supuesto Tengo montones De comida Pero les recomiendo Que le echen En un ojo A las ganas Que tenemos Evasión Evasión De impuestos Ya sé mucho Del tema Un compa Me explicó Eso es Sígueme Diciendo más Acerca de ese Compa Charlie ¿Dónde vives? El certamen Escolar Está a punto De comenzar Cuando llega El momento Que haga facultad Preparar Un pequeño desafío Y entre nosotras Que sepan Que tengo Algunos mega Suplementos A la venta Son esteroides Al consumirlos Su fuerza y destreza Aumentará Tan duramente Al consumirlos Su fuerza y destreza Aumentará Durante Un breve periodo De tiempo Y ningún desafío Las detendrá Aunque Tiene efectos Secundarios Su pene Se encogerá Un poco Como unos Tres centímetros No No es todo Lo que tengo No gracias Estos desafíos Insignificantes Son pan comido Para nosotras Ya verás Se llama Israel Vive en Mordor Increíble Que coincidencia En fin Paimon Solo está buscando Comidas Y no tienes Nada que ofrecer Iremos a otra parte Está bien Está bien Después de todo Los negocios Son negocios ¿Qué desea comer? Paimon se muere de hambre ¿Tienes algo Y Tachín? Déjenme ver Es un encargo enorme Sí, así es como Llamo a mi pene Si sale bien No tendremos Que preocuparnos Por nada Ahí no tienes Las porciones De Tachín ¿No ven? No hay nada Que la magnetizan Sankima Ve No puedo conseguir Genial ¿Qué miras Fenrir? El pene de ese sujeto Es enorme Acabo de ver a alguien ¿A quién? ¿Lo conocemos? Olvídalo No es nada ¿Se veía sospechoso? ¿Crees que alguien Me haces pie? No le quieren robar Sus cositas A Dori Dori ¿Te ocurre algo? No sé quién vieron Pero tengo en mis manos Información exclusiva Sobre el certamen escolar Si les interesa Podemos hablar De negocios Más tarde Yendo y viniendo Misión completada Su puta madre Se desbloque el evento What the fuck ¿Son seis misiones o cómo? Prospecto médico Replicación mimética Dibujos astrales Ingeniería de caminos Dragadora de antiguayas En busca de la verdad Parece que bar De la facultad Jarabatat Está ocupado con algo Vale Son misiones secundarias Vale, vale ¿Qué me dieron? ¡Oh! ¡Sí le dieron el Taichin! Lol Restaura 28% De la vida Máxima Al personaje seleccionado Y regenera 620 puntos De vida Cada 5 segundos Durante 30 segundos Por cierto Fenrir Espero nos podamos ver En la convención H O la convención H Ah, vale Ya sé cuál Ojalá Habla con Dané ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¿Pero cuántas Misiones tú? ¡Aguanta! A ver ¿Qué tenemos por aquí? Fiebre académica ¿Esto qué me va a dar? ¡Oh! Podemos invitar a Faroozan Después de cumplir Con los requisitos Podrás invitar A un personaje A tu equipo En curso Consigue 300 puntos De fiebre académica Vale Vale, vale, vale Vale, ok Comprendo Y me dan cositas Y me imagino Que haciendo estas cosas De acá Estas son las misiones Principales Comprendo Pues Vamos a Hacer las misiones Principales Y Mira Vamos a hacer La misión principal Ahorita Y Después Si nos da tiempo En este capítulo Hacemos alguna misión secundaria Y para el siguiente capítulo Terminamos La misión principal Y hacemos Las Las misiones secundarias Que nos falten ¿Les parece? No sé No sé si dijeron Si sí o no Pero me vale Lo vamos a hacer Como yo dije ¿Vale? Solo pregunté Por cortesía Eh Let's go Espera hasta mañana Hasta la mañana Del siguiente día Ya le dije a la loli Pero si ocupan algo Díganme Si es que Vienen Ok Charlie Gracias Gracias A ver ¿A dónde hay que ir? Ah Hasta las 10 Yo bien madrugador A las 7 de la mañana Es esta gente Que se despierta Súper tarde Yo me despierto A las 7 y media De la mañana O a las 7 Yo no puedo dormir Más de 6 horas Dirígete al lugar De la competición De la aldea Aru Ah vale Es la aldea Aru Está Ah vale Hasta acá Ah sí es cierto Que dijeron Que iban a hacer En el desierto También eventos ¿No? Hola buenas ¿Qué tal? Bienvenido A ver Para allá Es cosa mía o Tienes incluso más ojeras Que durante la ronda anterior ¿Estás bien? Gracias por preocuparte Kabe La verdad es que estos días No he dormido bien Por más que intento dormirme No podía dejar de pensar En la competición Y antes de darme cuenta Ya era de día Pobrecita O sea por favor Alguien dele Un Un calmante Algo para que se relaje Esta pobre niña Lo entiendo Me pasa lo mismo Cuando me atasco Con algún plan de construcción ¿Tienes algún método efectivo Contra eso? Si te soy sincero No Hay cosas que no tienen Solución rápida Y no queda más remedio Que aguantar Y esperar a que pasen Es como cuando se está enfermo Y a veces no hay Ninguna cura apropiada Solo se puede esperar Que pase Un momento gente Voy a abrir la puerta Porque ya me está dando calor Lo que no me gusta De abrir la puerta Es que Pues estoy jugando Genshin Impact ¿No? Y luego Pasa la gente Y Me ven raro De que ando haciendo voces De De waifus y lolis Así que eso No sé qué es lo que te preocupa Pero Noto la ansiedad Y la tensión Que hay en ti Sin embargo La competición está a punto De empezar Así que procura calmarte Y enfocarte en ella Está bien Suéte También en la competición Parece que estamos todos Ahora Anunciaré De qué trata La segunda ronda En el área que rodea La aldea Aru Hay enterrados Tres cuerpos Tienen que buscar al asesino Tres inhibidores De líneas ley Estos dispositivos Pueden replicar líneas ley Alteradas Por lo que afectan Al área con circundante Su objetivo Será desactivarlos Los tres primeros participantes Que completen esta prueba Obtendrán cuatro Tres Y dos puntos Respectivamente Pero les advierto Que cada uno Solo podrá llevar consigo Una cantidad determinada De agua y comida Además Quienes abandonen El área de la competición Serán descalificados ¿Qué me dices jovencita? ¿Seguimos con la baranda En esta ronda? No Te está utilizando Oye Esta morra Es una referencia A la Playstation ¿No es fan de Sony? O algo así Porque tiene En el cabello Tiene triángulos X Y creo que por ahí Le vi un cuadrado Teniendo en cuenta Lo ocurrido en la anterior Podríamos considerar Ayudarte Conseguir Eh Podría considerar Ayudarte Conseguir Algunas puntas Anonabas Tiene triángulos No es necesario He estado en esta zona Muchas veces Y la mecánica Es una de mis especialidades Me será muy fácil Encontrar Uno de esos inhibidores Como quieras Es bueno ver a jóvenes Con tanta confianza Como tú Yo también estoy Muy familiarizada Con la zona Veamos quién encuentre Un inhibidor primero Pero aparte de nosotros Hay otros candidatos Otro candidato favorito Debemos tener cuidado Otro candidato favorito ¿Quién? Baja la voz Me refiero a ese jovencito Llamado Tignari Le dijo jovencito Por Jot Ganó la primera ronda Como en este Se la primera En desa Sea el primero En desactivar Un inhibidor Prácticamente habrá ganado La competición Pero el desierto No es su Su ambiente Él es más del bosque Tignari sabe mucho Es posible que ella Hasta pueda aprovechar Su conocimiento Sobre los hábitos De las criaturas Del desierto Para encontrar El inhibidor Tiene sentido Visto así Es verdad Que tiene muchas Probabilidades De ganar Ya tiene un alumno De excelencia Excelente en colegio No podemos permitir Que ese candidato Se lleve Todo lo bueno ¿Verdad? Yo que soy La más Veterana Me va a evitar Que suceda Semejante injusticia Así que me voy ya Me encanta Cuando se van Caminando los personajes Porque Se les nota Que entran En modo NPC O sea Dan la vuelta Así súper rígido Y se van En línea recta Yo también Me marcho Nos vemos Eso me refiero O sea Se dan la vuelta Se van En línea recta Está bien Te haré el delicioso Esta noche Ahora estoy un poco mejor Era lo que necesitaba Escuchar Pero será mejor Que me tome Las cosas con calma ¿Sólo tenemos Este poco de agua? No es cierto Esas son las normas Aunque aparentemente Esta prueba Tratado sobre desactivar Unos mecanismos Cuanto antes Realmente también pone a prueba La capacidad De supervivencia De cada uno En circunstancias hostiles Con razones Mucho más difícil De lo que imaginaba O sea Que la estrategia Es O ir a por todas Para encontrar Un dispositivo Cuanto antes O ahorrar energía Hasta encontrar Una oportunidad Me prepararé Para partir Muchas gracias Milo De nada Ten mucho cuidado Bueno Ya se han ido todos ¿A quién buscamos Primero esta vez? Oye Faltó el El Don sombrero ¿A quién buscamos Primero esta vez? A ver Deja que Paimon piense Ah sí Dijo Farusan Que Tignari Era el candidato Favorito Vayamos a buscarlo Al primero A ver La gran ceremonia De erudición Crecidas Yesti Yestiajes Eh ¿Qué? ¿Decía Crecidas? O leí mal Mi dislexia Me volvió a traicionar Crecidas Ah sí Crecidas Y estiajes Qué verga es un estiaje Cabrón Busca Tignari Voy a buscar Al don sombrero Primero Porque quiero ver Qué está haciendo ¿Sabes? Porque hace rato Nos dejaron Hablar con él Míralo El robot Con los honguitos Está muy bonito Ah ¿Dónde porongas Está el cabrón? ¿Marca que está por acá? Igual está Ah Igual hay una cueva ¿O está abajo de esto? Tal vez está abajo de esto Tignari ¿Qué clase de sitio es este? ¿Dónde está el pasto? Vale, está ahí Parece que esta prueba Es incluso más molestable Que la anterior Pero no tengo prisa Me sentaré a observar Cómo se afanan Las hormiguitas Este cabrón No piensa ganar Simplemente está ahí Viendo Qué hacen los demás El don sombrero Seguro está en algún sitio Posando como intensito Y efectivamente Eso hace Demasiada arena Parece el fandom De Pokémon Tignari Tignari Qué raro El localizador Muestra que debería Estar por aquí cerca Tignari ¿Nos oyes? Allí Estaba deshidratado Necesito un electrolito Allí está Oh no Parece que se ha desmayado Vayamos a ver Rápido a socorrerlo Tignari ¿Estás bien? No Está deshidratado Hay que buscar agua No hay tiempo Orinaré sobre él Teng Tengo Mucho calor Estoy muy horny Así que te desmayaste Por el calor Es que no estás acostumbrado A moverte por el desierto Efectivamente Él está acostumbrado A la jungla No Cada vez He venido Cada vez que venís Al desierto Me he aprovisionado Con mucha agua Justo para evitar Que pasase algo así El agua que tenía No me duró mucho Eso Y la influencia De las líneas Le bastó Para que la cabeza Empezara a darme vueltas Mis antepasados Los Shuna del Baluka Venían del desierto Los Shuna Pero cuando una especie Migra a menudo Se vuelve intolerante A su entorno original Ah vale Eso lo explica Porque aquí en los comentarios Algo puso Un Fennec Que no sobrevive En los desiertos Deshonra Pero es por eso O sea Sus antepasados Venían de acá Pero se Migraron Hacia la jungla Y por eso es que Se perdió Esa resistencia Al desierto Parece el fandom De Nintendo En general El desierto Debe ser porque Tiene el pelo oscuro Y absorbe todo el calor Ah bueno Eso es cierto también Y es muy blanco A diferencia de Sino Que él es Negro Y Y él aguanta más el calor Mis antepasados Son los Shuna del Baluka Eh Venían del desierto Pero cuando una especie Migra a menudo Se vuelve intolerante A su entorno original Ahora no es momento Para hablar de eso Tenemos que encontrar Agua rápido Ah míralo Que criaturas Tan frágiles Son los humanos Sus endebles Huerpos de carne Y hueso Ni siquiera Pueden adaptarse A los cambios súbitos Del entorno ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú crees tú muy fuerte? Tomen Denla de beber Me imagino que Como él es un robot No necesita tomar agua No lo dijiste Te voy a afunar Eh la foto ¿De verdad? ¿Seguro? Esta agua es potable Esta agua es potable Te vas así Sin más Parece agua normal Y corriente De verdad que Paimon No entiende a este tipo Pero primero Lo primero Démosle de beber A Tignari Tignari recobra algo De lucidez Después de beber agua Muchas gracias Ya me siento mejor No pues solo cosa nuestra Hace un momento Por fin te encuentro Sino ¿Tú también estás aquí? Estaba un poco preocupado De por mi amorcito Así que vine a ver Puedes continuar mi vida Solo si me das tus besos Tengo toda la cola Echa moscada De calor Necesitaré que alguien Me la chupe Creo que no debería Forzarme más allá De mis límites Está visto que No soy muy adecuado Para este tipo De pruebas Será mejor Que regrese Al de Aru Para descansar ¿Va a abandonar Tignari? Sí Aunque de esta ronda Me vaya con las manos vacías Tengo el colchón De los puntos Que conseguí en la primera Todavía tengo posibilidades De remontar En la siguiente ronda Si me retiro a tiempo Podré recuperarme Y estar preparado Para la siguiente ronda No tiene sentido Que me agote Intentando continuar Qué resolutivo Estoy de acuerdo Una decisión acertada Te llevaremos de vuelta No hace falta Puedo volver yo solo Se pierde Anda No nos vengas con esa En marcha De regreso A la aldea Aru A ver A ver Lo podremos llevar nosotros Eso Tignari se muere Porque le dio líquido Para baterías Debe de poder Teletransportarse Entre su sombrero Como Kun Lau De Mortal Kombat De allí tiene De allí tiene agua No le hace mucho Al Lore De Mortal Kombat Pero me imagino Que Kun Lau Es el que tiene El sombrerote ese Que lo lanza Y es como Una sierra giratoria Oh Escarbajo Escarbajo dorado Negocios con amigos Evento súbito ¿De qué hablan? Pues quién sabe Ay mira Lo anda con un Fennec Párate Voy a tomar una foto Porque esto está Muy bonito No siempre Se puede Tomar fotos Se me pongo Acá Hay forma De quitar Al personaje Para que solo Se vea KB Y Y el Fennec Ay no se ve bien El Fennec Puta madre Quería aprovechar La La pose De De Nilo Pero No se pudo Quiero Quiero una Delfene Está muy cute Velo Velo Que bonito Que cosa más Tierna Ya no puedo poner más zoom No ya no puedo poner más zoom Ahí está Pum Guardar Ese mismo O como le llaman En Chile Kulia Au Fennec ¿Qué hacen aquí? No me muerdan la ropa Nada más es eso Si nada más es eso Vale Valió la pena Solo para ver Al Fennec Vamos a Ver A la chica de allá Y de paso Activamos Ese teleport Que no tenía activado Deja que vea ¿Dónde habrán puesto Los inhibidores? Ok Pensé que Tendrían algo Como alguna pequeña Historia O algo así Pero parece que no Vamos con Laila Marca que está Pero en la parte de abajo Está Dentro de una Cueva Efectivamente ¿Dónde estamos En el mapa? Ah vale Creo que nunca Habíamos entrado A esta cueva ¿Todavía te encuentras mal Tignari? ¿No quieres descansar Primero un poco más? Ahí hay un poco de sombra Podemos quedarnos un rato Está bien Como dicen Como dicen Laila Hola Me hacía mucho sol Así que me decidi Quedarme un rato Aquí en la sombra ¿Y ustedes? No me digan Que ya han completado La prueba No soy tan capaz Como crees Yo me he retirado Y Sinu y Fenrir Me están acompañando De vuelta a la de Aru ¿Abandonar? ¿Está permitido? Que ya recuerde Las reglas lo permiten Al Heisen también dijo Que abandonar El área de las pruebas Supondría la descalificación Para esta ronda Ya te pregunté Antes de la prueba Si podrías aguantar Si hubieses tomado La decisión De retirar Si hubieses tomado La decisión De retirarte antes No tendrías Que haber pasado Este mal trabajo Tenía que intentarlo Siempre estaba A tiempo de retirarme Si veía Que no lo lograba Cuando vuelva Me aseguraré De preparar Varios aceites esenciales Contra la insolación La próxima vez Que vaya al desierto Estaré bien preparado Fenex rubios Igual A sobrevivir En el desierto Fenex de pelo negro Y gay Igual a Sobrevive A unos pocos 50 grados Por cierto Tú eres Laila ¿Verdad? Tampoco tienes Muy buena pinta Estás bien Yo también Me sentí Un poco mareada Nada más Entrar En el desierto Pero me encuentro Mucho mejor Después de haber Descansado Un rato aquí No te esfuerces Demasiado Tranquila Solo que Me da mucha pena La pobre Laila Cabrón Sientes mucha presión Lo dijiste ¿Cómo te has dado cuenta? Los criminales Los criminales Que interrogo Suelen mostrar La misma expresión Que tienes tú Ahora A decir verdad Estoy segura De si tengo Lo que hace falta Para representar A la escuela De iluminacionismo Mucha gente Me elogió Sobre De solo Bastantes En rumores Sobre mi Que mi modo De ver No tienen Ningún fundamento Y ahora No sé Cómo responder A sus expectativas Incluso Solo los que Suelen criticarle Más me votaron Así que Siento que De algún modo No puedo defraudarles Creo que esto Es una broma Que le hicieron A la pobrecita Laila Nomás Para verla sufrir Muestran un mapa Del recorrido De los participantes Y Tignari No superó los 10 metros Desde la línea De salida Son esas expectativas Las que te están agobiando Así es Y oigo que a ti También te dijeron ¿Cómo soportas Tu esa presión? Lo dije Para ser sincero No siento Ninguna presión Yo también Lo dije En primer lugar No todos los que No todos los que Depositan Esas expectativas Sobre ti Lo hacen de buena fe La gente Que se preocupa De verdad Por ti Nunca te pondría En un aprieto Así Y en segundo Somos eruditos Nuestro trabajo Es tratar Con el conocimiento Y no responder A las expectativas De otros Si accedí a participar Fue para promover La ponencia Sobre la ecología Que daré El mes que viene En Villa Gandarda Por supuesto Me ofreceré Me esforzaré Al máximo En esta competición Pero No cargaré Con ninguna presión Necesaria Lo dijiste ¿Qué? ¿Cuando yo lo digo No es gracioso? Bueno Váyanse a la mierda Qué imbécil que soy Lo siento El fandom de Pokémon Es una cosa Terrible Creo que Deberías encontrar Una motivación Más concreta Así te sentirás Mucho mejor Entiendo Muchas gracias Por tus consejos Tignari De tanto hablar Tengo otra vez La garganta reseca Debo hacer el chiste Pero ya no Todavía me queda Un poco de agua En la cantiplora No hace falta No estamos lejos Del aldearu Podré volver De mi propio pie No quería conseguir Esa carta ¿No querías conseguir Esa carta de edición limitada? Deja de perder tiempo Y sigue con la prueba Descuida Competiré por ti Por ti El espíritu No hables Como si hubieses Tirado la pata Fenrir Paimon Laila Hasta luego Nos vemos Después de la prueba ¿Acaso no soy gracioso Porque soy Ene? Sino Canónicamente Es de los que También coleccionan Las cartas De Pokémon Caras Que no se pueden Comprar ropa Por eso Por eso Vaya sin camisa El cabrón Yo seguiré Buscando el inhibidor De líneas ley Laila ¿Te encuentras mejor? Sí Después de haber Hablado con Tignari Siento como si Me hubiesen quitado Un peso de encima Hace mucho que salí De mi hogar Para venir a la academia Y cada día Que he pasado Ha sido muy valioso Por supuesto Pero a ti También he tenido Momentos difíciles Todo tipo de complejos Modelos Astrológicos Todo tipo de complejos Modelos Astrológicos Los incontables Exámenes Y la tesis Que tanto me esfuerzo En terminar Estrujándome los exas Todas estas cosas Son como enormes Rock a rock Dando tras de mí Obligándome a seguir adelante Cuando me eligieron Para representar A mi escuela Sentí como si Otra roca más Me pisara los talones Cada vez que Cerraba los ojos No podía evitar Pensar en cuan En cuan En cuanta gente Decepcionaría Si las dos Discieron En esta competición Nosotras nunca Nos sentiríamos decepcionadas Lo que queremos Es que seas feliz Creo que eso Es precisamente Lo que querían Decirme Tignari Igual que no se Opusieron a que Tignari se retirara De la prueba Tampoco las decepcionaría Si yo perdiese Porque somos amigas Exacto Así que no No estés triste Laila Pero también Me dijo Que deseaba Que yo encontrase Una motivación Más concreta Para participar En la competición Pero aún No se me ocurre Ninguna Debo pensar bien Debo pensarlo bien No nos robaré Más tiempo Todavía tienen Que visitar Otros participantes ¿Cierto? Alguien podría Haber Progresado mucho Mientras estamos Aquí hablando Bien Bien Entonces Nos vamos a ver A los demás Pero Aquí en primero Tignari ya se ha retirado Y así no lo acabamos De ver ¿Qué tal si van a ver A Doña Faru-san? Tengo entendido Que conoce Muy bien El desierto Así que Debe haber Progresado Mucho De acuerdo Vayamos Primero a ver A Faru-san Espérate Hongo Si hablo con ella ¿Me dice algo? No te preocupes Estoy bien Vale Antes de irme Voy a ver Si En esta cueva Hay algo Porque en esta cueva No me suena Que hayamos estado antes Ah Ya sé Que cueva es Vale Pero entramos Por el otro lado En la historia Principal Entrábamos A esta cueva Cuando estábamos Buscando a los Ancianos Estos Desaparecidos Mandar Ala de Iluminacionismo Al desierto Es tan útil Como usar Explosión Contra un Pokémon Fantasma Ciertamente Aquí está Hola Faru-san ¿Qué tal te está Yendo a ti En la competición? Vienen en el momento Justos Me disponía A ponerme A excavar Aquí mismo ¿Eso quiere decir Que ya has encontrado Un inhibidor De las líneas Ley? ¿Cómo podría Un problema Tan sencillo Suponer Una complicación? Nada más entrar En el desierto Noté una creación Primigenia Que se movía Siguiendo Una trayectoria Muy inusual Así que la silla Está aquí Pero En cuanto llegó Aquí La perdí de vista Eso demuestra Que aquí Pasa algo inusual Como era De esperar De ti Faru-san Enseguida Supiste Lo que tenías Que decir Es lo que tienes Tiene que ser Es lo que tienes Ser más experimentada Que el resto Dejándose de lado ¿Alguien ha completado La prueba ya? No Hola, hola Luis Es Sansar ¿Qué tal? Bienvenido Y hola Lilith También Que andan por ahí En el chat De TikTok Perdón Que luego no lea El chat mucho Pero es que Como ando leyendo Aquí Y allá No puedo Hacer el visco Todavía no Entonces Parece que Yo seré La primera ¿Y Tignari? ¿Y Tignari? Abandonó Se lo están comiendo Los Fennec ¿Eh? ¿Por qué? No está muy acostumbrada Al desierto No esperaba que tuviese Una debilidad así Deberían ganar más ¿Y los demás? Si quieres A gobencita De Tawa Tawahist Arta Creo que es Artawa De Artawahist Igual de agobiada Parece que tiene Mucho mejor ánimo Después de que Tignari tuviera Una charla con ella Si no acaba de salir A buscar un inhibidor Y en cuanto a Don Sombrero No sabemos Ni qué le pasa Por la cabeza Ese güey Nomás está aquí Perdiendo el tiempo ¿Qué hay de KB? ¿Tampoco ha Encontrado Ningún inhibidor? Faru-san Uy No Kijoto No aguanto nada ¿Ya qué? ¿Y Kite KB? ¿Tampoco ha Encontrado un inhibidor? Nope De lo contrario Nuestro localizador No se habría avisado La última vez Que lo vimos Estaba peleando Con la fauna local Qué extraño ¿Por qué Remolonea Tanto? Alguien de su nivel Debería haber dado Señal de Señales hace mucho En fin Aquí no hay nada Más que ver Debería Debería Comprobar Cómo le va A él Espera Recién caigo Recién caíse En qué Pablosaurio Abre el mapa Para ver Dónde está Acá B Vale Está acá Ay cabrón Laila Laila Ya se movió Tiene Me da Me da La impresión De que Laila Va a ganar Porque mira Si si no Si mira Pongamos tú Que esta señora Va a encontrar Uno Luego quedaría KB Que KB la verdad Yo lo veo Medio perdido Así que yo creo Que no va a ser El quien Quien Se Quien encuentre Una de esas cosas Yo creo que Lo va a encontrar Laila Y si no Eh Quieto Vale Espera Aquí Debería de ponerme Un personaje De Anemo Oh Míralo Estaba bajo La arena Oye Que suerte La verdad Iba a pasar De ese montículo De arena Pero dije Porque normalmente Luego tienen Como Porquería Tienen O unas cuantas Moras O un artefacto De estos Culeros Para Nada más Para farmear Pero No me esperaba Encontrarme Un sili O sea Dije Igual Y tiene Pura Porquería Pero bueno Vamos a intentar Y pues Parece que Me funcionó A ver Espad Si los Fenex Normales Existen Normalmente En el desierto Y la tribu De Tignari Viene del desierto Se agarraron A los Fenex Para que Sus futuras Generaciones Sobrevivan Como que No entiendo A que te refieres Pablo Saurio Por eso Tignari Es gay Con un chabón Disfrazado De chacar No entendí Tu teoría Pero Sonaba Medio Turbia Lo mismo Don Sombrero No ha hecho Nada Porque se Llenaría De arena Sus Sus engranajes Y mecanismos Ah puede ser Vale Ricas Ricas Protogemas Y Marca que hay Un Boom Listo Vamos para allá Uf Aquí hay tormenta De arena Se supone Que ahí hay Como un Remolino De arena Super Cabroncísimo Pero eso Aquí Esto de acá Pero eso Aún no hemos Llegado En la historia ¿Está allá Arriba? Creo que Está allá Arriba Los abuelos De Tignari Se garcharon A los Fenex Para que su gente Sobreviviera En el desierto A ver Tiene sentido De ahí De ahí es que Nació La La gente Fenex Mira ahora Tiene dos Tiene un maletín Es el pibe Maletín Ya Es el pibe Maletín Amigos Míos Es Leon Todo este tiempo Fue él Ya Ya les he dicho Que no me sigan No me queda más comida Ya se las di todo Ya se las di toda Ya solo me quedan Unas cuantas hierbas amarillas Verdes Y una escopeta Ay que bonitos No sirve de nada Que me gimoten Si no hay Si no hay Es que no hay Solo me queda Media cantimplora De agua No puedo dárselas Toda Sin agua No hay forma De avanzar En el desierto Y todavía tengo Que ir a buscar Una cosa Merak Manténlos a raya What? Habla el maletín? A la verga Es la evolución Al pibe maletín Bip Bip Kabi Con que aquí estabas Pero seguro Que este wey Tiene todo desordenado Paruza nos dijo Que viniesemos a verte ¿Qué estás haciendo? Me esfuerzo Solo Me enfuresco No suelo de pensarlo Estos pesados No me han dejado En paz Desde que llegué Al desierto No sé por qué No huyeron Del área De la competición Y estaban dando vueltas Eh Y estaban dando vueltas Por aquí Desorientados Por culpa De los inhibidores De las líneas ley Se pegaron Se pegaron a mí Nada más verme Ya está Se las ingeniaron Para que los diese Mis escasas provisiones Bip 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 Eh No te dije Que los mantuvieras A raya Kabi Esta cosa flotante De metal ¿Es tuya? Sí Es mi maletín De herramientas Se llama Merak Maletín de herramientas Parece muy sofisticado Hola ¿Entiendes Lo que Paimon Te dice? Bip ¿Cómo es que Tienes algo así? Sí, o sea ¿Cómo tienes Esta mamada Y no tienes casa? Necesito llevar cosas Cuando salgo Así que No está de más Contar con un maletín práctico Le cabe de todo Hasta incluso Un lanzacohetes Pero no parece Un maletín común Y corriente Es una larga historia Lo conseguí En uno de mis viajes Por España Me encontré Con una caravana Cuando estaba En el desierto Por motivos de trabajo Tenían un tesoro En su posición Un núcleo mecánico Que se desenterraron De algún mausoleo Estaba claro Que era un artefacto De la civilización Del rey Deathret Hoy día Seguimos sin comprender Su tecnología En la escuela de tecnología Hay muchas conjeturas Distintas al respecto Pero ninguna De nuestras teorías Actuales Puede desentrañar Estos misterios Yo no podía Dejar pasar Un componente En tan bien En tan buen estado Así que Lo compré A cambio De todo el dinero Que llevaba encima Por eso está Pobre el cabrón Ya llevaba un tiempo Pensando en fabricar Un maletín autónomo Capaz de guardar Mis cosas Y dejarme las manos Libres para hacerme Una paja Así que Creé a Merak Aprovechando ese Componente como núcleo No es capaz De comprender Órdenes complejas Pero Me sirve de ayudante Me ayuda con cartografías O levantamientos topográficos Entre otras tareas Básicamente Se hizo una Alexa Se crafteó Una Alexa Merak Error 404 Not found Pantallas azul Es rubio Tiene maletín Es amigo De los Caninos Es Leon Confirmado Es Leon Cabrón Pero Lo más importante Es que No puede hablar No como otros Que me hacen enfadar Nada más Abrir la boca Por cierto Gracias por no revelar Que estoy viviendo En la casa del Haisen Bueno Bueno Paimon se descuidó Y estuvo a punto De soltarlo Paimon lo siente Espero que esta situación Termine pronto Y que mi vida Vuelva pronto A la normalidad No sé cuándo empezó Pero Mi vida ha ido Cada vez A peor Puede que todo Puede que todo Empezara Cuando mi madre Se volvió a casar Y se mudó A Fontaine O cuando Entable conversaciones Por primera vez Con Alhaisen En la biblioteca O tal vez Sea porque me quedé Arruinado Con los proyectos Del palacio Alcázar Alcázar Sarai Y todavía No he terminado De pagar mis deudas Ah ¿Cuándo va a acabar Todo esto? Si me paro a pensar Ustedes son tan desafortunados Como yo Es mala suerte Que se hayan visto Atrapados En un sitio Como Con una perturbación En las líneas ley Está bien Lo sacaré De aquí Pero Gabi ¿No tienes que encontrar Un inhibidor de esos? Puede que tengas razón Pero No puedo abandonarlos A su suerte Cuanto más lo pienso Más me duele la cabeza Así que Ya está decidido Primero lo sacaré de aquí Y luego buscaré el inhibidor No tengo tiempo Para charlar Hasta luego ¡Ay qué bonito! Se ven saltando ¡Ay qué cosas tan Cute! Son muy Homeless Pero Leon No era castaño A ver En el primer juego Era como más rubio Ya después se volvió En el nuevo Como medio castaño Le falta una ratona Y es Leon Efectivamente A Paimon Le parece que Gabi Es un mar de contradicciones Primero quiere ganar El premio Como sea Pero luego No es capaz De ignorar A quien quiera ayudar Sí que es un poco rarito Quien mucho abarca Poco aprieta Guay Cuando lo conocimos A Paimon Ya le dio la impresión De que es de los que Se meten en líos Fácilmente No es por faltar Al respeto Pero la gente Con una personalidad Así es Así es fácil Que acaben Aprovechándose de ella Qué despiadado Ha sonado eso Paimon Guau Alguien ya ha completado La prueba Qué rapidez ¿Quién será? A Paimon También le pica La curiosidad Vayamos a preguntarle Al Haisin Regresa al sitio De la competición De la aldeado No hay donde teleportearse Así que vamos a Teleporteando Espada Vale Que termine Este evento Y Y hacemos Una misión secundaria Mira Mira Sino Ya lo hemos verificado Felicidades Por ser el primero En completar La prueba Sino El primero En encontrar Un inhibidor Fue Sino Vengo de la escuela De elementalismo Y sé bastante Sobre todo Lo que concierne A las líneas ley Así que encontrar Un inhibidor No me resultó Nada difícil Aprovechando Que Fender Y Paimon Están aquí ¿Te gustaría Compartir con nosotros Algunas impresiones? ¿Impresiones? Bueno Mi amigo cayó En mitad de la prueba Así que Aproveché Para comérmelo Así perder No era una opción Los lazos Del pasado Abrirán Un nuevo camino Hacia el futuro Con el lazo De la amistad Que nos vincula No perderé Ante nadie ¿Lo escuchaste En un anime O qué? Esta es una cita De una de mis obras Favoritas El rey invocador Lo leyó en un manga Y refleja muy bien Mi estado de ánimo actual Menos mal Que no está Tignari Si no ya le habría Dado un buen Coscorrón Lo que dijo Si no está Muy en su línea Como pasa el tiempo Ya es casi de noche Los participantes Lo tendrán cada vez Más difícil Ahora que probablemente Sus reservas de agua y comida Estarán bajo mínimos Algo parecido Corren el rey invocador Es un clásico ¿Qué opinas tú Alhaisen? Opino que me vale Perga Básicamente eso Opino que no tengo Ninguna opinión Sobre el rey invocador Está claro que Nilo No se refería a eso El desierto de noche Es mucho más peligroso Que de día Así que Esta prueba Debería terminar pronto Ahora mismo Solo quedan Farusan, Laila y Kabe ¿Quién será el siguiente En encontrar un inhibidor? Oye ¿Y Don Sombrero? Ni lo tomaron en cuenta ya ¿Cómo? Solo quedan Tres participantes A ver Tignari abandonó Si no ya completó La prueba Ah ¿Y qué pasa Con Don Sombrero? También abandonó No hace mucho De verdad que Paimon No sabe que tiene Ese tipo en mente Pero tal como dijo Alhaisen La prueba debe estar A punto de terminar Vayamos a ver Cómo le va A los que aún siguen Fenrir Si pudieras elegir Entre la paz mundial Y ser un lobo gigante ¿De qué color Sería el lobo? No elegiría Ser un lobo Porque Perdería Perdería habilidades Que tienen los humanos Así que no me gustaría Ser para nada Un lobo Si me dijeras Ser un hombre lobo Me lo pensaría Porque podría ser Alguna especie De superhéroe Que sale en las noches A cazar Ladrones Y cosas de ese estilo ¿No? Transformado en Hombre lobo Este Pero Entre ser un lobo normal Y la paz mundial Escogería la paz mundial Se cree Yugi Si Si no Efectivamente ¿Estás mejor Amorcito? Mucho mejor Querido La gente De la aldearu Me ha ofrecido Su hospitalidad Y dos garrafas De agua Que me he bebido Seguidas Si lo necesitas Puede enfriar Las cosas Con un poco De humor No por favor No hace falta Gracias La prueba Está cada vez Más reñida Seguro que Te también Taste el entusiasmo Ardiente De los participantes No sé si El Heisen El ardor Del desierto Es mucho más Patente Que el de los participantes Tignari Tomó una decisión Acertada Al retirarse Pero furro Ya eres Si Pero un furro De verdad Sabes Uno que Agarre Que agarre Gente a putazos Y si quieres Hacer eso Usa furro Y te imaginas Salir en la noche A verguiarte Con los maleantes En un furro Sería la cosa Más subrealista Del puto Mundo Pero Oye Sin duda Sería un superhéroe Muy popular Cabrón Ojo Cuidado Ahí hay Ahí hay una idea Para una historia Muy buena En realidad No Nos teletransportamos Podría ser peor Bueno Un poco Entonces Descansemos Aquí un rato En desierto De noche Se vuelve muy frío Y la arena Que lleva el viento Duele cuando te den la cara ¿Ha completado Alguien ya la prueba? Si no ya Desactivó Un inhibidor Has descubierto Algo tú Laila Le he dado Le he dado una vuelta Toda la zona De las pruebas Pero No he encontrado Ningún inhibidor Sin embargo Me he dado cuenta De algo muy importante ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dicen Pero Batman Pero si Batman Lleva un full suite Muy caro Por eso es que Es tan popular Hay gente Que lo hace Especialmente Que lo hace Especialmente La parte de Verguearse El sentido Literal ¿Ves Fenrir? Siempre te doy Ideas millonarias Y me ignoras Lo siento Charlie ¿Qué cosa? Es cierto Que mis compañeros De la escuela De iluminación Me eligieron Como Su representante Por diferentes motivos Es posible Que muchos Incluso Lo hayan hecho Solo para verme Hacer el ridículo Pero también Estoy convencido De que muchos Que de verdad Tienen grandes Expectativas Sobre mí Quiero responder A sus expectativas Y hacer que no se arrepientan De haber escrito Mi nombre En la papeleta ¿Pero entonces No volverás A sentirte Prisionada? Por supuesto Que lo estaré Un poco Pero para mí Yo actual Esto ya no es Algo que debe hacer Sino algo Que quiere hacer Aunque parezca Que no hay mucha Diferencia Dicho así Ahora estoy Mucho más relajada No tienen que Preocuparse Paimon Entiende Y eso es Estupendo Pero ahora Que los nervios Se han ido Lo que me ha Entrado Es mucho sueño Así que Echaré una siesta Solo un ratito Bueno Ya saben Lo que dicen Gente Culo con sueño Culo sin dueño Vamos allá Pero bueno Pero bueno Si la prueba No ha terminado Esta niña Se preocupa Por todo ¿No creen? Tú eres Lightline Modo Ah Tiene dos Tiene dos Personalidades En serio Hola Roblox Arizona ¿Qué tal? Bienvenido Tiene dos Personalidades Una mientras duerme Y otra mientras Ah Por eso es que Siempre está cansada Porque cuando duerme Entra en modo Sonámbulo Pero es un Sonámbulo Con conciencia Lo cual Hace que no pueda Descansar Lol ¿La Laila En modo Sonámbulo? Ah No mames Hasta le cambio La actitud Y todo ¿Cuánto tiempo Sin vernos? Hacía mucho Que no salía A estirar Las piernas ¿De qué estoy aquí? Al menos Le ayudaré A completar La prueba ¿De qué iba? Había que encontrar Un inhibidor De líneas ¿Cierto? Joder Esta borra Si que Si que tiene Problemas Mentales O sea La identidad Dissociativa A todo lo que da La bipolar Suprema No es bipolar Es trastorno De identidad Dissociativa Esto Veamos Parece que ya Reunió toda la Información necesaria Solo tengo que Encargarme De concluir Este asunto ¿Tiene acceso A sus recuerdos? Ven ¿Vendré Paimon? Vengan conmigo Lol Me interesa Más este personaje Ahora ¿No tiene la sensación De que al igual Que los cuerpos Celestes Siguen sus órbitas Las líneas Le fluctúan Según sus propios Patrones Estas desde arriba ¿No parecería Que las líneas Le hicieron el reflejo En la tierra De las estrellas? No todos Estas fenomenos Artrales Pueden observarse Directamente Muchos de ellos Solo pueden Inferirse A partir de Cuidadosas Deducciones Con las líneas Le pasa lo mismo Las partes ocultas Debajo del suelo Pueden identificarse A través de Inferencias ¿Dónde se metió La cabrona? La voy a respetar Ay cabrón Se me desapareció Núcleo de cristal Bueno Nuevo personaje Así 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 lo de siempre ¿Y ahora que Alguien Ha desactivado Uno de los individuos Puedo deducir Más información Comprobando la situación Antes de Y después De lo apagado A ver Debería estar Más o menos Aquí Investigar Supongo que es esto No Listo Ya lo desactivado Ahora las líneas Ley de la zona Deberían volver a la normalidad Impresionante Ya les Ya les dije Ya les dije que no Quedaba mucho por hacer Solo le di El toque final Se despertará dentro de un rato Supongo que al principio Estará un poco confundida Pero luego irá a informar De que desactivó el inhibidor Ay ojalá Y ojalá Y no le roben El Del inhibidor Por favor ¿Quieren quedarse un rato más aquí? ¿O quieren visitar Otro participante? Deja que Paimon compruebe El localizador Vaya Parece que Kabe y Paru-san Se dirigen al mismo sitio Otra vez Van a encontrar el mismo Parece que están a punto De encontrar el último inhibidor Antes Es verdad Kabe es un personaje De lo más interesante ¿Por qué dices eso? Antes de la segunda ronda Skull Estuvo conversando Con mi otro yo Les dije que las preocupaciones Pueden ser como una enfermedad Y que no siempre Tienen una cura A veces no queda más remedio Que aguantar lo mejor posible Hasta que se cure por sí solas Pero no lo coge Ay Bueno, bueno Vale, está bien Estaba comprobando el audio En En el OBS Creí que se había desfasado Pero no Ay, me equivoqué Espérate Ahí está Antes de la segunda ronda Estuvo conversando Con mi otro yo Él le dijo Que las preocupaciones Pueden ser como una enfermedad Y que no siempre Tienen una cura A veces No queda más remedio Que aguantar lo mejor posible Hasta que se curen Por sí solas Pero creo que Sus problemas Son mucho más graves De lo que mi otro Que los de mi otro yo Si ella se sentía perdida Ella solo Era solo porque No sabía que debía ser Pero Kabe Sí lo sabe Él tiene bien claro Que debe de conseguir El dinero del premio Pero se comporta De manera contradictoria Está claro que no tiene Una doble personalidad Pero parece como si No fuese capaz De conciliarse consigo mismo No se me da muy bien Describir esa sensación Es como si sonriera Por fuera Pero no tuviera Alegría alguna Por dentro Solo pena Pero siento optimista Puede que sea capaz De resolver estos problemas De que tiene más experiencia Que yo Ah Pero volviendo al tema ¿No deberían ir a restringir A registrar como va todo? La prueba debería estar A punto de terminar Tienes razón Entonces nos vamos Tampoco olvidaremos Lo que nos has dicho Kabe y Paru-san Se mostraban muy confiados Antes de la prueba Y resulta que son los últimos En encontrar el inhibidor Pero ¿Quién llegará antes? Vayamos a ver rápido ¿Dónde están? Vale Por acá Si esto es lo contrario A Layla Sería Alial Podría ser Alial Si yo creo que es Alial Que curioso personaje No me esperaba eso De Layla La verdad Puta madre Es en la parte de arriba Me caga cuando me hacen esto De que Están en Un lugar donde hay que escalar ¿Ya podemos machetear gente? No Relájense En teoría Debería estar por aquí Por fin la encuentro No otra vez ¿Kabe? No estarás Doña Faru-san Pensé que ya habrías Completado la prueba Hace rato ¡Duelo a muerte con cuchillo Para ver quién es el que se lo lleva! Faru-san Faru-san ¿Kabe? ¿What? Parece que Layla Ya ha completado la prueba No me esperaba Que doña Faru-san Y yo Encontráramos el inhibidor De niñas ley Al mismo tiempo ¿Cómo les va A los demás participantes? ¿Qué? 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 No había sin pisos de excaver ese ya tiempo? Así es Así es Seguí cavando Pero en vez del inhibidor de niñas ley Me encontré con unas ruinas Me caí en un sitio muy profundo Y completamente oscuro Me las pí Me las desé Para desresolver el mecanismo Que permitía regresar a la superficie Eso es bastante Impresionante Recorrer en tan poco tiempo Lo que a otros Les llevaría una semana ¿Cómo era de esperarse De doña Faru-san? Ya besense Estos dos traen ganas De besarse las bocas ¿Y tú? ¿Cómo es que también Te has retrasado tanto? Me encontré por el camino Con un puñado de fénix Perdidos Y los llevé Hasta el límite del área De la prueba Al volver Me moría de sed Y de repente Se volvió todo negro Supongo que me dio Una insolación Y me desmayé Cuando me desperté Ya era de noche Usé las últimas fuerzas Que me quedaban Para llegar hasta aquí ¿Qué motivo tan peculiar? ¿Seguro que estás bien? Desmayarte en tu zona En el desierto Es muy peligroso Menos mal que Faru-san Les sabía los desiertos Y A ver Cojan Señor Sea menos simpático Decías que estabas Muy familiarizado Con el desierto Pero resolver los problemas De este modo No concuerdo mucho Con la fama De genio Que te precede Es cierto Que he tenido Algunos problemas Pero No tienen nada Que ver con el talento Simplemente es lo que elegí Aunque no hiciese Lo que se suponía Que tenía que ser No me quedaba tranquilo Dejándolos así Me remordía la conciencia Así que Los jóvenes de hoy Son Son el cual más raro Volviendo a lo que importa Ya que ambos estamos seguros De que el último inhibidor Se encuentra aquí Comencemos a acabar Una en fuerzas Para desenterrar El último inhibidor De Lina Sleigh El aquí Como suponíamos Pero ¿Cómo se repartirán Los puntos? No se repartirán Ah Puto KB Otra vez va a entregarlos Es recibe El cabrón ¿Eh? ¿Qué te pasa Jovencito? Pareces aliviado No es nada Solo pensaba Que por fin Ha terminado esta ronda Con esto Ya no debería haber Más criaturas inocentes Puestas en peligro En cuanto a los Puntos Podemos volver Echarlos a la suerte Luego No tengo ninguna solución Mejor Está bien Regresemos entonces Al aldearu Los dos Tienen pinta De necesitar Un trago Y un buen descanso Eh Regresa al sitio De la competición Paca Parece que la segunda ronda Está concluido ¿Quién de los dos Habrá sido el más rápido? ¿Qué veo a Doña Farusan? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está Doña Farusan? Se fue a beber agua Ahora mismo regresa Los dos encontramos El inhibidor A la vez Así que hemos pensado En echarle la suerte Que fácilmente Te enganchas A algunas cosas Tremendo Simp Que estás hecho Como a los juegos De azar Yo no estoy Enganchado a nada No es que me alegro De tener mala suerte Así Pues lo diré De otro modo Parece que tienes Una afinidad Sorprendente De echar las cosas A la suerte ¿Eres ludópata? Iré a buscar Una caja de papeles Ahora valvo Bueno Aquí vamos de nuevo Vemos si la suerte Me acompaña Tras una corta tensa Kabe se lleva Finalmente el premio ¿He ganado? ¿Han visto eso? Esta vez he ganado Yo ¡Ay! ¡Tu cara puta! ¡Felicidades Kabe! Por fin Te sonríe la suerte Kabe Por fin Nunca había estado Tan feliz en mi vida Al menos No tuviste que pasar Tantas apuras En el desierto En vano Esta vez Los puntos te los llevas tú Y con esta termina La segunda ronda De la competición Los ganadores Son por este orden Sino Laila Y Kabe Y la clasificación Queda A ver Mire Sino y la Laila Silo y la Laila Silo y Sino y Laila Están empatados En primera posición Con cuatro puntos Y luego sigue Tignari Paru-san Kabe Y Don Sombrero En ese orden La próxima ronda Será la última Espero que todos Descansen bien Y recuperen fuerzas Antes de empezar Oí que algunos puestos En la feria De la academia Han lanzado nuevos juegos Si les interesa Pueden ir a ver Nos vemos En la siguiente ronda Al fin tiene suerte Le cae un rayo Ok A ver gente ¿Qué hay por aquí? Dice que hay puestos Puestos de entretenimiento Ah Son todos estos Vale Vamos a ver algunos puestos De entretenimiento Campeonato interescolar Vamos ¿Cuál hacemos? Dibujos astrales Me parece Que se ve divertido Mira la misión Navegar Su padre Me dio sueño Perdón gente Ya saben Que ser vos es Me cansa Bueno más que cansarme Me roba oxígeno Me teletransporté Al lugar correcto Me teletransporté Todo puto lejos Ah Me teletransporté ¿Dónde estoy? Vale A ver ¿Dónde ver qué es esto? A ver ¿Va te lo transportar acá? Ah Vale Era ahí ¿Pero qué clase de sugerencias son esas? Esto no es un Quis Una Quimografía de suspense ¿Suspense? Estoy intentando Escribir una tesis Y eso requiere Datos y rigor científico Si lo que quieres Eran datos y rigor científico Te has equivocado por completo con el tema ¿No te parece? Los misterios de Tatarazuna Todo lo relacionado con el tema Son más Conjeturas que hechos Feasientes A menos que te limites Únicamente a llevar A cabo una crítica textual Ya bueno Pero es que el tema Forma parte del área de investigación De mi inventor Y es un tema Ya de por sí fascinante ¿No te parece? La misteriosa ubicación La completa falta de información Es enigmática figura Quiero escribir una tesis Sobre un tema interesante Y estoy decidido A llegar al fondo De este asunto Por eso Vine a verte Profesor Sawada Este es japonés ¿No? O sea Dinasuma Por eso mismo Deberías hacer caso A mis consejos La dramatización Hará que más gente Quiera leer tus tesis No hay duda Al respecto Pero Esos dos estaban hablando De Tataratsuna ¿Verdad? ¿No es eso Un lugar importante De Inazuma? ¿No te parece Un poco raro Que alguien de Sumeru Quiera escribir Su tesis sobre ese tema? Aunque no parece Que nadie más Le esté prestando atención Tal vez sea Solo cosa de Paimon Tal vez los eruditos De Sumeru Tengan libertad Para investigar Todo tipo de temas Deberíamos escuchar Un poco más Tienes razón Veamos de qué va Todo eso Los misterios De Tataratsuna Transposición De la génesis Activando No, puta madre Activé otro evento ¡Ah! ¡Ah! Espérate Déjame ver ¡Ah! Yo Con razón Se me hacía raro Yo ¿Esto qué tiene que ver Tú? Ya decía yo ¿Esto dónde es? Vale No me voy a acercar A esos sujetos No, no quiero Este No, no, no O sea Se activó esta misión Por accidente ¿Y este dónde es? Un encuentro predestinado Este es Hasta su puta madre Vale ¿Hasta dónde es esto? Vale Ok Cuidado Cuidado de activar Esas misiones Yo no quería activarlas Te lo juro Yo quería activar La de los dibujos Ancestrales Estos No, no Es que si voy para allá Me va a pillar El juego No quiero que me pille Vamos a ir por acá abajo Qué tramposos, eh Aquí quería venir Bueno, gente Recuerden eso Para la Siguiente vez que Hagamos Eso Farval Espero y eso No evite que pueda hacer Misiones ahorita Porque si lo evita Me voy a emperrar Un momento, gente Y ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡No me jodas! ¡Que he estado hablando con el micrófono apagado todo este tiempo! ¡Lol! ¡Y no me avisaron culero! ¡Hijos de nada! ¡Ahora sí! ¡Ya me avisaste, Pablosaurio! ¡No me había dado cuenta! ¡Perdón! ¡Lo siento, gente! ¡No me había dado cuenta que me había muteado, banda! ¡Una disculpa! ¡Ando con lag! ¡Comprendo! ¡Ah, qué mamada! Bueno, es que... Imagínense que lo anterior lo dije con esta voz Bueno, es que es un juego relacionado con las estrellas y cuando se trata de los astros algunos estudiantes de la facultad se ponen nerviosos con solo escuchar la palabra ¡Streamer de éxito, banda! ¿Este es tu streamer? Vaya... No sabes a cuánta gente he tenido que decirle que esto es solo un juguete y no tiene nada que ver con la investigación académica En fin, si estás interesada eres más que bien tenida... ¡No! Se perdieron de un montón de buenos chistes que dije mientras estaba muteado ¡Maldita sea! Estaba concentrado en evadir impuestos Eh... En dibujos astrales puedes girar los astrolabios artísticos o ajustar su altura para completar un patrón Ok Al ajustar adecuadamente el ángulo y la altura de un astrolabio artístico la estrella del astrolabio se iluminará Cuando todas las estrellas se hayan iluminado significará que ya habrás completado el patrón Un tiempo después de que el desafío haya comenzado Un tiempo después de que el desafío haya comenzado podrás pedir ayuda al encargado del puesto ¿Quién te concederá una pista para que se muestre la ubicación que la estrella correspondiente? Eh... Muestre la estrella... Pista para que se muestre la ubicación de la estrella correspondiente Joder... La dislexia A ver... Ojalá los estudiantes de mayor grado dejaran de venir para preguntar ¿Por qué no entienden que solo es un juguete normal y corriente? A ver... Ah, eres tu viajera ¿Te animas a jugar dibujos astrales? Me gustaría probarlo Por supuesto, aquí tienes el astrolabio Sin registro... Empezar... A ver... Cambiar el astrolabio artístico adecuado Gira el astrolabio artístico Ok... Vale... ¿Cómo que el adecuado? Ah, vale... Ah, ok... ¿Y qué tenemos que escoger? Pista no disponible por ahora Ah, vale... La pista completa del patrón Y... O sea... Uy, espérate... Ahí... Ajusta la posición de la estrella hasta el sol abres al... Hasta... En la zona marcada de azul... No entiendo, cabrón... Como que por aquí empezó a brillar... A ver... ¿Y si giro este? Oh, oh, oh... Oh, oh... Ajusta la posición de la estrella de... El astrolabio en la zona... Ah, amigo... Ya, ya, ya... Entendí... Vale, 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 vale... Ahí está... Comprendo... ¡Ay, es un hongo de estos! Terminaste el desafío... Siguiente... ¡Ah, oye! Esto está divertido... Estos me gustan... Vale... Vamos a hacer este... Y vamos a terminar el episodio por aquí... Eh... Vale... Este es el más alto... Así que... Debe de ir como por... Aquí... Ajá... Luego... Este... Yo diría que... Va... Como por ahí... O bueno... Mmm... Ah, no... Igual y cuando lo bajas... Y cuando lo bajas... Consigues que... Mmm... Uno esté como abajo... A ver... Vamos a mover el otro... No, este... Este debe ser el que va abajo... Sí, este va abajo... Y este... Debe ser el que va como por acá... Bien... ¡Escarabajo dorado! Madre mía... Qué inteligente que somos, amigos... Cabeza bombo... Un juego para morros de los signos... Efectivamente... Son los signos zodiacales... Pero de Genshin... Eh... Ajustar la altura del astrolabio artístico... Con... Amigo... Vale... Nuevo nivel... Increíble... Cómo soy tan listo... Debería de girarse... Un poco... Ah, vale... Igual y... Abajo... No... Según yo esto... Debería de estar... Arriba... Ah... Amigo no... Pero tal vez esto sea... Hmm... No... Estoy seguro de que... Esto... Sí... Ahí está... Bien... Eh... Dibujo champiñón... Rukashaba... Completa el patrón... A ver... Si movemos este... Si lo pongo arriba... Oh... Oh... Por ahí... Yo diría que ahí... Me da la impresión de que es ahí... Si lo bajo... Me da la impresión de que es... Por ahí más o menos... Y luego... Mueves este... Ah... Pero claro... Este tiene que ser el de hasta abajo... O sea... Eso fijo... Ah... No, no, no... Lo puedo subir... Ah... Amigo... Lo puedes subir... Espérate... Igual y... Este sea... What... Ay... Ok... Y entonces... Ahí está... Animal de carga... ¿Cuántos son? Su puta madre... A ver... Este es el más chiquito... Este tiene que ir por aquí... O en medio... Igual iba en medio... Ay... Mira... Diría que este... Va como por... Ahí... Diría que más o menos así Y en la parte de abajo Este tiene que ser abajo Este por huevos es el de abajo No me jodas ¿Este cómo se mueve? Vale, estos son los dos de arriba Ahí está Ahí Vale Luego entonces ese ya está Aquí falta Por ahí debería de estar Ah, vale Ok, y falta el de abajo Que debe de estar Por Por acá, ¿no? No, no quiero la pista Según yo debería de estar por ahí Aquí ¿Qué? ¿Nani the fuck? A ver Estos dos Este, este 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 es el de en medio ¿En serio? ¿Hay más de una opción Posible? Vale, gente Este Estoy muy confundido Ahora No, si es que Si tienen que ser estos dos Ah, vale Gente, un momento Vale Vale A ver Es un minijuego del Genshin Que andamos haciendo Pero No, espera Tiene que ser más como por acá Y este A ver Tendría que ser el de en medio, ¿no? Porque a ver Estos dos Son estos dos de aquí Estos dos Son estos dos de acá Este es este de acá Y este Igual es el de en medio No, ese es este ¿Qué? Este es este Este es este Ajá Este es este Este debe ser este Pero, ¿por qué está tan abajo? ¿Dónde se puede subir más? No sé Yo aquí veo Yo aquí veo agujeros Igual ya hay más De una Manera de resolverlo A ver Si bajamos Si subimos esto Y lo giramos Así No Si tiene que estar acá abajo Esto No lo entiendo O sea Es que En ninguna posición Entra, gente ¿Estamos de acuerdo? O sea ¿Ya lo giré Para todos lados? Ayuda, banda Me siento extraño Yo diría que Debería de ir Como por acá ¿Sabes? Ah, tal vez si bajamos todo Vale Igual Y lo que hay que hacer es Bajar todo No, pero es que esto Entonces Y si subo Este de acá Y Muevo Esto No No, verdad No La cago Ayuda, banda Ah Ahora sí Ahora sí Ahora sí quiso Por alguna razón Vale No, o sea Ya le había dado vueltas Por todas partes Y le volví a dar vueltas Ahora sí Como que no estaba pillando El El sitio Vale, gente Creo que este ya es el último Vamos a hacer el último Y ahí dejamos el episodio Este Ok A ver Si el otro estaba perro Este me da más miedo ¿Sabes? Oh Ahí Vale Luego El siguiente ¿Cómo puede girar? Yo diría que Si lo dejamos como por Por ahí A ver Estos dos Son este y este Debería de ser Como por acá No, no, verdad A ver Vamos con el siguiente Tal vez Oh Ahí está Vale Ok Este es este Este es este Este es este Y este Supongo que es este Entonces Ya solo nos queda Acomodar este Para que Ahí está Bien Árbol sagrado Terminar desafío Nice Cofre A la verga Cuánta protogema Compañero Bien Nice Bueno amigos Míos Vamos a dejar Este por ahí Los que están Viendo esto YouTube Muchísimas gracias Por haber visto Como siempre Gracias por haber Dejado su like Y nos vemos En el próximo Episodio Para terminar Con este Evento Hala Se me cuidan Y nos vemos Y nos vemos Gracias.